Bueno señores, llegó uno de los momentos estelares de la tarde, noche, uno de los meses esperados porque hoy te recibimos aquí en Televisa México, en Univision, que también es un lugar maravilloso, en Miami, que siempre es padre venir, porque eres uno de los más esperados homenajeos de la tarde. Pues mira, yo muy contento, muy contento de recibir este premio de que hablen, bueno, de un homenaje de la carrera, creo que es muy pronto para decirlo, pero... 22 años, ¿no? Pues sí, pero yo espero que haya otros 22 más. Estoy muy contento, muy contento, agradecido, agradecido con el público, evidentemente, con Televisa, por el cariño, con Univision, porque me he acercado, tú sabes, al público de este lado, con todos los servicios, con todos los camarógrafos, con toda la gente que de alguna forma ha estado detrás de mí, mi familia, el equipo de Fernando, que está siempre ahí empujándolo, pues imagínate, qué padre llegar a esto, ¿no? ¿Cuál serías? Si pudieras escoger un superhéroe, ¿cuál te gustaría ser? Batman. 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 Y además tienes la estatura y el cuerpo y todo. Para una tarde como esta, ¿piensas en algo especial al vestirte o que te sientas cómodo? Cómodo. Cómodo y, bueno, pues tratar de que la gente te vea fresco, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Felicidades. Y lo mejor para ti, ¿otros? ¿Cuántos se gustan? 32 años. Vamos a ponerle otros 20 bien hechos y ya. Ok. Chao. Chao. Chao.